El Encuentro, contexto de Carlos Mambaca Ya caí a las sombras cuando te vi, la estrella de la tarde se enciende así. La estrella de la tarde no brilla más que tus ojos que velan la eternidad. Tus ojos envolvieron mi corazón, luminosos y oscuros como el amor. Por eso es que no quiero la luz del sol, quiero vivir oscuro como el dolor. Y adorar tu recuerdo y amarte más en tus ojos que velan la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!